Bueno, primero, felicidades por este nuevo premio, que no es el primero que consigues con la literatura. Hola, sí. Bueno, pues no, la verdad que he tenido la suerte de ganar en varias ocasiones. Aunque mayormente han sido siempre premios en poemas sueltos o en colecciones breves de poesía, esta sería la segunda vez que se premia un libro completo. Y bueno, eso te digo. Si no recuerdo mal, fue en 2013 cuando también tuvimos ocasión de hablar contigo por ese poema que también resultó premiado. Y en esta ocasión me gustaría que nos hablases de este libro. ¿Qué contiene de alboradas cosidas? Bueno, el libro consta de 21 poemas, aparte de alguna que otra ilustración que también he sido yo la encargada de realizarla. Bueno, los poemas, casi en su mayoría, tratan de amor, aunque bueno, hay de todo. Hay de desamor, de olvido, otros de la muerte, otros son un poco más optimistas, pero bueno, hay un poquito de todo. Yo la poesía que hago es verso libre y bueno, como ya dice una vez, yo me guío siempre por los sentimientos. Yo espero llegar a la persona que me lee olvidando un poco la técnica, aunque sí que intento mantener cierto ritmo y demás. Pero bueno, lo importante es que la gente que me lee se quede con algo de eso, que le llegue, que le traspase. Y eso es lo que espero con este libro. Decías, María José, que aunque has publicado otros poemas, poemas sueltos, decías, ¿este es, podemos decir, el primer libro tuyo? Bueno, en realidad es el segundo. Lo que pasa que, lo que ocurre con los premios es que depende de qué premio sea, pero suelen hacerse como unas ediciones limitadas de ese libro, ¿no? Entonces ya gané uno en el 2009, me parece que fue en Sevilla, que sí se editó un libro, pero bueno, no tenía ISBN, era en plan de repartirlo por la gente del pueblo y demás. Este sí tiene su ISBN, es como más un libro hablando con propiedad, ¿no? Pero bueno, se podría decir que es el segundo y el primero de lo que te estoy contando, con ese ISBN y editorial un poco más prestigiosa y demás. ¿Y qué puede suponer para ti esa publicación de este libro y el premio en sí? Bueno, pues la verdad que es lo que te digo, normalmente los premios hacen una edición limitada, o sea, no es un libro que quizá no se pueda comprar en librería y demás. Entonces, como suponer, pues no va a suponer un gran cambio, pero por lo menos, pues darme un poquito a conocer, que he querido llevarlo al pueblo para que la gente del pueblo vea realmente lo que hago. No solamente lean, María José ha ganado un premio tal, sino que puedan ver con sus propios ojos y leerlo y juzgar si puedo ser merecedora de él, si le gusta o no le gusta. Y bueno, luego aparte, pues este premio supuso también una cuantía económica en su momento, o sea que bueno, la verdad que aparte de darte a conocer, pues te ayuda a seguir un poco para adelante con la poesía, que es lo que me gusta. Y María José, ¿cómo y dónde lo podremos encontrar en Navarán? ¿Cómo lo podemos adquirir, hacernos con él? En Navarán está en librería de Plisplas y bueno, hay unas ediciones, o sea, hay unas unidades limitadas, pero bueno, en principio yo pienso que la gente que realmente le interese, pues no va a tener problemas en encontrarlo. Si luego, ojalá a alguien le faltara o lo que sea, pues ya hablaríamos, se podría poner en contacto conmigo, hablaría con el gerente de Plisplas y ya le dejaría yo dicho lo que tendría que hacer. Pero en principio, pues ya te digo, hay unas unidades limitadas que dejé el otro día y bueno, espero que la gente se anime, que las compre y que me lea, que me conozca lo que hago. Bueno, y María José, además de la literatura, también es aficionada al arte, la pintura y otras facetas artísticas. ¿Cómo llevas estas otras aficiones? Bueno, pues en realidad pintura sí, estoy pintando, hay gente que me encarga cuadros, pero no en plan de exposiciones ni demás. Lo que suelo presentarme ahora mucho es hacer cámenes de carteles en tema de diseño gráfico porque también me dedico profesionalmente a ello. Y bueno, también el año pasado, casi por la misma fecha de Campo de Cristana, pues también recibí un premio de carteles en un pueblo de Madrid para las fiestas. Y bueno, ahora me ha dado por ahí, no sé, igual dentro de un mes pues me da por otra cosa, pero en fin, sobre todo el tema de diseño gráfico, carteles, folletos, también hago, en fin, lo que me gusta todo lo que tenga relación con el dibujo, la poesía, la pintura, etc. ¿Y proyectos en mente que tengas de cara al futuro? Pues la verdad que proyectos no. Yo ahora mismo estoy trabajando, me dedico al diseño web, al diseño gráfico, voy sacando tiempo, siempre tengo tiempo para escribir, siempre escribo, escribo casi a diario. A lo mejor hay un tiempo que no me da por escribir tanto y me pongo a pintar, pero siempre estoy haciendo algo. Entonces, pues nada, proyectos como tal no, simplemente seguir con lo que estoy haciendo. Ojalá vengan más, ojalá vengan más premios, ojalá vengan más libros, pero de momento no hay que pensar en eso, ya se verá. Bueno, pues María José, desde aquí te deseamos que sigas con ese trabajo, que lo disfrutes, sobre todo. Muchas gracias. Y nada, si vienen los premios, pues podemos decir que son añadidos a esa satisfacción de ya expresar todo lo que llevas dentro a través de un medio o de otro, la poesía, el dibujo, la pintura. Bueno, yo lo único que decir, la poesía es el patito feo, por decirlo así, es la hermana olvidada de toda la arte. Hay gente que no le gusta porque no la comprende y demás, y es comprensible que la gente quiera seguir una historia, que le guste más la novela, que le guste más la prosa. Pero yo animaría a que la gente se lanzara un poco porque merece la pena. El esfuerzo merece la pena, ¿verdad? Merece la pena, claro. María José, muchas gracias por atendernos hoy. Felicidades y nos gustaría seguir sabiendo de ti. Venga, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Buenos días. Hasta luego.